Mi nombre es Guillem Mercadal y soy el director de Relaciones Institucionales. Pues no sé, una cosa que siempre me llamó la atención fue una historia que me contaba nuestro fundador, nuestro prioritario, desgraciadamente fallecido ahora, que era el inicio de la propia cadena. Él con algunos socios se dedicaba a la construcción, más que nada de vivienda, digamos, normal y corriente, tal y como la conocemos, y me contaba que iniciaron un proyecto, no muy lejos de aquí, para hacer un edificio de viviendas. Y a mitad de la construcción se dieron cuenta de que lo estaban realizando en un solar hotelero. Y, por ejemplo, las autoridades no les permitían llevarlo a cabo como viviendas, sino que tenía que ser un hotel. Y aquí empezó la historia de la incursión de Pedro Pascual en la hostelería, en los hoteles, y, por supuesto, también el nacimiento de Tres Vivas. Fue un poco una casualidad. El trato del cliente lo hace, lo hace el personal. Para mí es fundamental y para la empresa también. Yo creo que realmente es el capital más importante del que disponemos. Ya he dicho, no solo en cantidad, por supuesto, sino en calidad, en profesionalidad. Bueno, yo creo que vamos a expandirnos en un futuro no lejano. Pero nuestra principal preocupación ahora mismo es el mantenimiento de la idiosincrasia propia de cada uno de nuestros establecimientos, que es diferente y que por ello los hace incluso más interesantes.